Cogí la NAVAC Mayar pues porque tiene un plan de estudio súper completo, toda la universidad está súper bonita, súper bien equipada, la formación integral es increíble y la ciudad tiene un ambiente muy sano, muy tranquilo todo. Me gusta el programa de formación integral que tiene, porque es una universidad que me permite estar cerca de Dios y porque tiene un súper buen ambiente. Hola, me llamo Rodrigo Martínez, estudio Administración Turística aquí en la NAVAC Mayab. Elegí la NAVAC Mayab no solo porque forma líderes de acción positiva, sino porque también tiene un gran ambiente y grandes amigos. Y pues sí, siento que Medidas es súper agradable, la gente es súper cálida, súper buena y me encanta. Escogí la NAVAC Mayab más que todo por su programa académico, integral y espiritual, porque me permite estar más cerca de Dios por su ambiente y porque la gente se trata súper bien. Me gusta la universidad porque a pesar de que voy a primer semestre, ya me están enseñando a sacar sangre, me encanta que nos están formando no solo académicamente, sino también nuestros valores y me encanta la gente porque es súper amigable. Vine aquí prácticamente por todos los valores que te presenta la universidad y por el pensum que contiene la universidad, ya que es muy accesible, ya que para mi carrera, negocios internacionales, es muy reconocida en todo México esta universidad. Me gusta la universidad porque el ambiente es muy amigable y la verdad que aquí tratan muy bien a los salvadoreños. Y la ciudad media la verdad que es bonita y la verdad que es muy segura para poder estar caminando en las noches. Realmente lo que más me ha gustado es que sigan en un ambiente de familia, que no solo se preocupan por enseñarte lo académico, sino también es una formación integral y para tu persona. Y elegí la Nauk Mayab no solo por las bichas, sino que también por el plan de estudio que tiene Mecatrónica, que es complejo pero divertido. Estoy bastante contenta porque esta es una universidad que tiene espacios muy amplios. Mi salón de clase está lleno de diversas culturas, tengo compañeros de distintas partes del mundo. La verdad estoy bastante feliz porque Mérida es una ciudad bastante segura en la que puedo salir de noche y sé que no me va a pasar nada. La gastronomía es fabulosa, así que te invito a que seas parte de la familia de la Nauk Mayab. Elegí la universidad por todo lo que nos ofrece, tanto cuando nos grabemos como estando ahorita acá, como son los intercambios. La verdad es que la universidad está bien bonita, acá los salvadoreños nos acogen a todos y, o sea, le caemos súper bien. Y la ciudad está bien bonita porque es bien tranquilo, puedes estar caminando en la noche y nunca va a pasar nada, no te tienes que preocupar. Hola, soy Sebastián Vides, estudio negocios internacionales y he elegido la Nauk Mayab por su buena calidad de maestros y sus grandes convenios con diferentes universidades. Elegí venir aquí a Mérida a estudiar porque me gustó mucho el ambiente y la seguridad que nos ofrecía y también por todas las oportunidades de diversión que tenemos para disfrutarlas con nuestros amigos y familia. Decidí venirme a la universidad porque aparte de darnos una educación académica, nos damos una educación integral. Me gusta que sea formación académica, apostólica, social, humana y espiritual. Hola, mi nombre es Alejandra Rodríguez, estudio negocios internacionales y escogí la Nauk Mayab no solo porque me forma profesionalmente, sino también como humanamente y las personas son súper cálidas, uno se siente como en casa, el lugar es súper tranquilo, puedes andar a la una en la mañana sin ningún problema y simplemente me siento como en casa. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jairo Enríquez y en estos momentos les voy a hablar un poquito sobre lo que es la Universidad Anahuac Mayab. Actualmente estamos ubicados en el segundo edificio de ciencias de la salud, en donde los alumnos de medicina, odontología y nutrición reciben sus clases. Actualmente la universidad ha construido el parque tecnológico y de innovación técnica. La hacienda Mayab tiene uno de los más grandes convenios y es con el cordón bleu, que es una de las escuelas de gastronomía más grandes de Europa. Ahí los alumnos se desarrollan profesionalmente, reciben al final de su carrera la doble titulación, es decir, el título de la universidad y la del cordón bleu. Uno de los beneficios más grandes de la Universidad Anahuac Mayab son sus intercambios, porque cuenta con más de 130 convenios en donde el alumno podrá desarrollarse en diferentes culturas. Te estoy esperando a ti para que seas un líder de acción positiva siendo parte de la familia Anahuac Mayab. ¡Gracias! ¡Gracias!